El hombre pide algo de comer Ey, digo que allá en El Salvador El hombre pide a su mujer Que le dé algo rico de comer Ey, yo solo vengo a cantar Cosas que pasan en mi hogar Cuando el hombre pide algo de comer Ey, digo que allá en El Salvador El hombre pide a su mujer Que le dé algo rico de comer Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Una pupusá, dos pupusá Tres pupusá, cuatro pupusá Cinco pupusá, seis pupusá Siete pupusá, ocho Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Las mujeres no cocinan hoy No tan cosa rica pa' comer La gana le gusta cocinar Digo que a nadie le gusta Dame un fusón, dame un fusón Dame un fusón, dame un fusón Dame un fusón, dame un fusón Dame un fusón, oh This is Danza Ey, yo solo vengo a cantar Cosas que pasen en mi hogar Cuando el hombre pide algo de comer Ey, digo que allá en El Salvador El hombre pide a su mujer Que le dé algo rico de comer Ey, yo solo vengo a cantar Cosas que pasen en el hogar Cuando el hombre pide algo de comer Ey, digo que allá en El Salvador El hombre pide a su mujer Que le dé algo rico de comer Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Una pupusá, dos pupusá Tres pupusá, cuatro pupusá Cinco pupusá, seis pupusá Siete pupusá, ocho Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, las mujeres no cocinan Hoy, no tan cosa rica pa' comer A nadie le gusta cocinar Digo, a la gata le gusta Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame útil, a la gata llené Dame pupusá, dame pupusá Dame pupusá, dame útil, a lénero Dame pupusá, dame útil, a la gata Dame pupusá, dame útil... guayna 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 ponme la mano a catalina que la tengo fria guayna 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 y 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